Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a todos ustedes, hoy les traigo una información muy muy importante para los de ingreso solidario que tuvieron y han tenido rechazos por David Plata recordemos que David Plata es de la vivienda pero solamente algunos beneficiarios recibieron un giro de ingreso solidario o dos giros o tres giros y le falta todavía pendientes algunos entonces como no hubo un rechazo, no hubo aligación de datos o hubo un inconveniente con la plataforma algo pasó, no les han podido cancelar entonces ustedes me preguntan en cada momento lo de David Plata y gracias a Diana Ruiz hoy en la mañana ella se comunicó, ella es beneficiaria y presenta rechazos buenos días, me dice Diana, Winter, hoy me comuniqué, eso fue hace dos horas estamos hablando de hoy 5 de noviembre, hoy me comuniqué con el DPS por medio del chat virtual porque no aparezco en la página y esta fue su respuesta aquí está la respuesta, ya se la voy a mostrar recordemos que ella se comunicó por prosperidad social por el chat usted coloca prosperidad social y a una parte de abajo aquí hay un chat usted en este chat puede consultar o llamar 5954410 a Bogotá si es de un celular claro 031 entonces la respuesta que a ella le dieron, ya se la voy a mostrar la respuesta que a ella le dieron fue la siguiente vamos a descargarla para poder ampliarla bien dice actualmente presenta rechazo por parte de la entidad bancaria sin embargo prosperidad social le invita a que esté atento a su número de celular a partir de la próxima semana donde se confirmará que entidad financiera entregará su pago a través de giro qué quiere decir esto que ya esta semana no se dio que se hará, Dios permita que sea la otra semana pero ya ha confirmado que los que presentaron rechazos que la mayoría fue por David Plata el rechazo eso fue el día de hoy la respuesta del DPS la próxima semana se entregará a través de giro ahora todavía no se sabe si se va a manejar Banco Colombia, Banco Casos, ya lo Banco Agrario o lo que lógicamente podría estar sucediendo es que sea por efecto entonces todavía no han dicho la entidad bancaria tan pronto lleguen los mensajes de texto porque van a informar en un mensaje de texto o inclusive la página deberá decirlo porque a muchos ya les aparece así cuando están bancarizados que al menos lo redireccionen que si es por giro para qué modalidad qué aliado es entonces tan pronto yo me entere la próxima semana o sea mañana o el lunes yo les estaré informando para que se acerquen al aliado que le corresponda porque recordemos que todavía no han dicho que si es por giro sí pero qué aliado deben de cobrar no entonces ya hoy yo creo que ya no habrán pagos ni mañana que habían quedado esta semana pero Prosperidad Social dice nuevamente esto fue el día de hoy que es la otra semana próxima semana esto fue una respuesta que le dieron a Diana y gracias a Diana pues que me compartió estos pantallazos de verdad que esto es muy importante porque gracias a que ustedes me escriben al correo o me comentan yo estoy pendiente y también pregunto por mi cuenta porque cabe recordarles que como yo no soy yo no soy beneficiario de ingreso solidario solamente le puedo preguntar como persona natural y los rechazos David Plata no han informado si ellos van a dar por giro porque eso le corresponde al DPS y no le corresponde a David Plata porque David Plata es un medio pagador no es el que elige entonces muy atentos a todos ustedes esta información yo se la dejo en la descripción siempre se la he dejado para que por favor todavía hay chance para que se comuniquen y probablemente le van a decir lo mismo que le acabaron de decir a Diana esta mañana un abrazo gigante entonces la otra semana esperemos que le solucionen a todos los rechazos por David Plata y inclusive que le den todos los acumulados sean dos o sean tres giros sean cuatro giros pero que por favor le solucionen yo estaré comunicándome con la doctora Susana para ver si realmente le van a solucionar y que sea pronto Banco Movi todavía no me han dado fecha exacta de cobro y Banco Agrario tampoco me acabo de decir que no que todavía no tienen fecha exacta que tan pronto pues estemos atentos no 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 no